Hacía mucho que no la visitaba. Al entrar en la antigua casa, un hedor de muerte me invadió por completo, dejándome una terrible sensación de malestar. Previniendo la peor de las escenas, me acerqué velozmente hacia el fondo del pasillo y grité su nombre, pero no recibí ninguna respuesta. De repente, algo rompió el silencio, unas pisadas que pasaron por mi espalda. Al girar ante tal sonido, vi vagamente una sombra blanquecina entrando por un agujero que había en el fondo del pasillo, al lado de la puerta del sótano. Me acerqué temblando del terror y miré hacia el agujero que parecía arroído por una rata gigante. Mi cuerpo cabía por ahí, pero no era seguro bajar, así que con coraje y linterna en mano, abrí la puerta que llevaba al sótano. El crujir de las bisagras oxidadas resonó en el silencio de la casa. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras empujaba la puerta del sótano, liberando una ráfaga de aire frío y mohoso. La luz tenue de la linterna apenas penetraba en la oscuridad, revelando un laberinto de estantes polvorientos y cajas llenas de recuerdos olvidados. Un susurro helado rozó mi oído, como si la casa misma me rogara que no bajara. Ignorando la advertencia, descendí los escalones de piedra gastada, sintiendo cómo la humedad se adhería a mi piel. La atmósfera era opresiva, cargada de un aroma a podredumbre y algo más, algo metálico. Al llegar al fondo del sótano, me encontré con una puerta de madera maciza, sellada con un candado oxidado. Un golpe seco resonó en la madera al golpearla con la linterna. Un silencio expectante me envolvió, seguido por un crujido metálico y el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante, revelando una habitación oscura y húmeda. Un charco de líquido viscoso y rojizo se extendía por el suelo, reflejando la luz de la linterna de forma macabra. En el centro de la habitación, sobre una mesa de metal oxidada, yacía un cuerpo mutilado. Era mi abuela, su rostro pálido y sin vida, sus ojos abiertos en un gesto de terror congelado. Su cuerpo estaba plagado de cortes y hendiduras, como si hubiera sido atacada por una bestia salvaje. Un charco de sangre coagulada se extendía bajo su cabeza, mezclándose con el líquido viscoso del suelo. Náuseas me invadieron mientras me acercaba al cuerpo, sin poder creer lo que mis ojos veían. La abuela era la única persona que me había querido incondicionalmente, mi refugio en un mundo a menudo hostil. ¿Quién le había hecho esto? ¿Y por qué? De pronto, un rugido gutural resonó en la habitación, seguido por un hedor nauseabundo. De la sombra surgió una criatura humanoide, de piel pálida y ojos negros como la noche. Sus garras afiladas brillaban con un brillo rojizo y de su boca abierta brotaba una baba espesa. Era una criatura salida de una pesadilla, una bestia grotesca que no pertenecía a este mundo. Un terror primal se apoderó de mí, paralizando mi cuerpo. La criatura me miró con sus ojos llenos de odio y en un instante se lanzó hacia mí con un ausido aterrador. En un acto de supervivencia, tomé un bate de béisbol que descansaba junto a la mesa y lo blandí con todas mis fuerzas. El bate golpeó la cabeza de la criatura con un sonido crujiente, pero apenas la inmutó. La bestia me agarró con sus garras afiladas, desgarrando mi carne y haciéndome gritar de dolor. Luchamos con una ferocidad animal. Yo por mi vida y la criatura por saciar su sed de sangre. El sótano se convirtió en un escenario de horror, con el sonido de golpes, rugidos y gritos resonando en la oscuridad. Finalmente, con un último golpe desesperado, logré asestar un golpe mortal a la criatura. Su cuerpo grotesco se desplomó al suelo. Inerte, exhausto y herido, me senté en el suelo, empapado en sangre y sudor. La muerte de la criatura no me trajo paz, solo una profunda tristeza y una pregunta que taladraba mi mente. ¿Qué había despertado esa bestia en el sótano de la abuela? Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que tal vez no era la única criatura de su especie, y que solo era cuestión de tiempo antes de que regresaran. Subí las escaleras del sótano, cerrando la puerta con llave y jurando no volver a bajar jamás. La casa de la abuela, que antes era un lugar de refugio, ahora era un escenario de horror, que me perseguiría para siempre. Preparaba mi desayuno con muchas ganas, mientras oía un poco de música desde mi móvil. El día estaba nublado y el sol se filtraba por las nubes muy suavemente para iluminar la sala. Era perfecto. El timbre sonó a las siete en punto, como siempre. Abrí la puerta para encontrarme con un niño de ocho años, Tomás, de pie, con una sonrisa angelical. Sus ojos grandes y azules brillaban con una inocencia que me enterneció al instante. Hola María, dijo Tomás con una voz dulce. Mis padres se van a cenar y me quedaré contigo esta noche. Le di un beso en la mejilla y lo invité a entrar ofreciéndole desayunar junto a mí. Tomás era un niño educado y tranquilo, siempre un placer cuidarlo. Sus padres, Ana y Carlos, eran clientes habituales y siempre me dejaban una generosa propina. Esa noche, mientras Tomás cenaba sus macarrones con queso, noté algo extraño en su comportamiento. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual y sus movimientos eran un poco más bruscos de lo normal. Me atribuí la inquietud a mi imaginación y continué la rutina nocturna. Luego, llegó la hora de dormir. Tomás se metió en la cama y me pidió que le leyera un cuento. Elegí El patito feo, una historia que siempre le había gustado. Sin embargo, mientras leía, Tomás comenzó a reírse de una manera macabra, interrumpiendo mi lectura con comentarios sarcásticos y burlones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, Tomás se sentó en la cama, sus ojos ahora negros como la noche y una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Deja de leer, dijo una voz gutural que no parecía suya. Ya no soy un niño. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Retrocedí hacia la puerta sin poder apartar la vista de esos ojos demoníacos. ¡Sal de mi casa! Grité con todas mis fuerzas. Tomás se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia mí con una velocidad antinatural. Sus manos se transformaron en garras afiladas y de su boca brotaba una baba espesa. Corrí hacia la puerta, pero Tomás me alcanzó y me agarró del tobillo. Me tiró al suelo y me golpeó la cabeza con una fuerza brutal. El dolor era insoportable y la oscuridad comenzó a envolverme. En un último esfuerzo por defenderme, agarré un jarrón de la mesilla de noche y lo rompí sobre la cabeza de Tomás. El jarrón se hizo añicos, pero Tomás no pareció inmutarse. Solo se rió con esa voz demoníaca, un sonido que heló mi sangre. No puedes escapar de mí, dijo mientras se acercaba con las garras extendidas. Soy el demonio que habita en este niño y tú serás mi próxima víctima. Cerré los ojos y esperé el golpe final, pero en lugar de eso, sentí una mano suave en mi hombro. Abrí los ojos y vi a Ana, la madre de Tomás, mirándome con preocupación. ¿Estás bien, María? Preguntó. Veníamos a retirar a Tomás, pero escuchamos un ruido y vinimos a ver qué pasaba. Me incorporé, todavía temblando de miedo. Miré hacia la cama de Tomás, pero estaba vacía. El niño había desaparecido. Ana y Carlos me ayudaron a levantarme y me llevaron a la sala de estar. Me contaron que habían decidido regresar a casa temprano después de sentir una extraña inquietud. Luego de eso, les narré todo lo sucedido. No sabemos qué pasó, dijo Ana con lágrimas en los ojos. Tomás nunca había sido así antes. Pasé la noche en la casa de Ana y Carlos, demasiado aterrorizada para estar sola en la mía. Además, ellos me habían ofrecido que me quedara allí. No pude dormir, atormentada por las imágenes de Tomás poseído por el demonio. Al día siguiente, la policía llegó a la casa. Tomás había sido encontrado vagando por las calles, con el cuerpo cubierto de rasguños y moretones. No recordaba nada de lo que había sucedido la noche anterior. Los médicos diagnosticaron a Tomás con un trastorno mental severo. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, donde todavía permanece hasta el día de hoy. Dicen que de vez en cuando ven cómo sus ojos cambian drásticamente y su sonrisa se deforma hasta más no poder. Nunca olvidaré la noche en que el niño demonio estuvo a punto de matarme. La experiencia me dejó marcada para siempre, con un miedo constante a lo desconocido y a las fuerzas del mal que acechan en la oscuridad. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.